¿Puedes ponerle casa, mantenerla? Para eso no necesito de su permiso. ¡Me estás faltando al respeto! Es usted la que me falta a mí al pretender manejar mi vida. Y tampoco voy a permitir que maneje la de Hipólita. Tú no eres nadie para decirme lo que puedo hacer, ¿o no? Soy su hijo. ¿O ya lo olvidó? Siento mucho que me tenga en tan poca consideración. Y sobre lo que le dije, no voy a cambiar de opinión. Con su permiso. ¿Hasta el fin o la primera gota de sangre? Como tú quieras. ¡No! ¡No! No, no, no. ¿Por qué está en mi contra? No lo sé. ¿Qué pasó? Don Diego fue a una casa en la calle del Perón. Ya sé a qué casa te refieres. Ahí instala a su amiga en turno. Entonces, doña Hipólita no puede estar allí. ¿Qué sabes tú quién es ella? A lo mejor se volvió ramera. No le permito ofenderla. ¿Qué dijiste?